A petición de uno de los seguidores del canal de vídeos, Merlin, que me ha pedido que muestre el interior del multímetro Hi-Leg MAS 830, vamos a ver el mismo. Retiramos la parte protectora de goma posterior. Sacaremos los dos tornillos que tiene la carcasa, ya tengo extraído uno, para no alargar el vídeo. Sacamos el segundo, lo que nos permite abrir la carcasa y desenganchar con cuidado los dos enganches que lleva en la parte superior. Vemos la parte metalizada de protección de la placa electrónica, el muelle que conecta y da masa a la protección de la placa, y en la placa lo que vemos es la pila de 9 voltios, vemos un fusible de 10 amperios, he marcado los mismos para recordar los valores, el mismo nos protege el terminal de prueba de 10 amperios para que no superemos dicha intensidad. Como consejo es que no os aproximéis a los 10 amperios, ya que las posibilidades de quemar un polímetro cuando medimos intensidad a través del mismo son bastante elevadas. Ya digo, a pesar de que lleve un fusible, no apurar hasta los 10 amperios nunca. Tenemos un fusible de protección general del terminal de voltios, ohmios y miliamperios, que sería este. Dicho fusible es de 0,25, y el resto de componentes que vemos ya son diodos, resistencias, resistencias, el zumbador o buzzer, que nos da el pitido cuando realizamos la prueba de corriente continua, la prueba de diodos, componentes SMD, tanto resistencias como condensadores, una resistencia ajustable, lo que siempre os digo, no tocar las resistencias ajustables, ya que las mismas vienen cerradas de fábrica y no hay que tocarlas, y poco más. El resto de componentes lo que lleve, o lo que lleva mejor dicho, ya está por la parte inferior de la placa electrónica, por lo tanto es una placa a doble pista, doble cara, y la misma hay que desmontar los tornillos para poder sacar la misma. La vista general es bastante aceptable, la verdad es que el polímetro está bastante bien distribuido, no vemos puentes, cables añadidos y demás, salvo el del buzzer, que este es inevitable, que esté conectado, por lo tanto el acabado parece bastante profesional. Pues nada, espero que os haya gustado la vista interior del mismo, un saludo, bueno, un último componente que se me olvidaba, tiene un APTC, una resistencia de protección variable con la temperatura. Pues nada, un saludo para todos.